Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general. Cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua. Que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral. Y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva. La aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción. Quiero invitar a nuestra experta el día de hoy, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en seguridad y salud en el trabajo. La ingeniera Erika nos acompañará el día de hoy con este importante tema. Criterios técnicos, peligros y riesgos y cómo aplicar para el sector de la construcción. Ingeniera Erika, muy buenos días. Bienvenida. Hola Lina, buenos días. Buenos días para todos. Qué rico compartir con ustedes hoy. Voy a estar un poquito difónica porque estaba aquí con estos climas en Bogotá, pero bueno, esperemos que todo nos salga muy bien y que hoy podamos aprovechar este tema al máximo. Va a ser muy dinámico porque como estas últimas conferencias que hemos tenido para apertura a las comunidades han sido bastante densas por tanta teoría, por tanta normatividad, pues hoy lo que quisimos fue refrescar un poquito con mucho video, mucha fotografía para que podamos de alguna forma empezar a afilar ese ojito para todo el proceso que se nos viene ahora después de vacaciones, con la posible ola que se nos venga ahorita de contagios, etcétera, enfocados en control de riesgos, pues obviamente para nuestro sector construcción. Bueno, qué es lo que queremos aplicar esta frase. Los que me conocen saben lo que me gusta esta frase y es quiero ver más allá de lo evidente, saben lo que significa mis alumnos, lo que siempre ha significado el marco de esta frase, lo que siempre ha llevado en estos más de 10 años que llevamos en docencia. Entonces, recuerden un programa de hace mucho tiempo, los que son de mi generación y los que no, pues bueno, los invito a que lo vean. Bueno, decía este líder de esta cuadrilla, pues este combo de héroes felinos, decía siempre que él quería ver más allá de lo evidente y eso es como lo que queremos llegar con la conferencia de hoy. Ver eso que nadie ve, ver eso que cuando la persona pasa por encima del riesgo, pasa por el lado del hueco, pasa por el lado de la condición del no anclaje, de todo este tema, lo pueda ver y visualizar qué va a pasar, porque muchas veces vemos la condición y decimos ahorita la arreglamos o llamando a alguien o ya lo soluciono o no la vemos. Y ahí es donde podemos tener el evento. Recuerden que el enfoque de todas estas conferencias y de todo este proceso que tenemos con Positiva Compañía de Seguros está enfocada en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, por eso la idea de hoy era hacerlo muy dinámico y también tenemos una sorpresa muy chévere y es que vamos a interactuar en el chat. Además del sondeo que ustedes van a contestar en sus pantallas cuando Fernando les habilite las votaciones del sondeo, vamos a ver en cada video que coloquemos, vamos a hacer unas preguntas y ustedes contestan en el chat y yo misma lo voy a leer para que podamos hacer como una interacción muy dinámica donde ustedes puedan aportar al desarrollo de la aplicación del control de riesgo dentro del video. Entonces, pues sin más reámbulos, arranquemos ya. Este básicamente es nuestro tema 2 de esta comunidad. Recuerden que habíamos empezado con el esquema legal que es como la estructura principal. Hoy vamos a arrancar con aquellos criterios técnicos que nos permiten identificar peligros y establecer controles de riesgos dentro del sector de la construcción. Recuerden que esta comunidad tiene 20 temas y vamos hoy por el segundo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Los criterios prácticos para identificación de peligros y control de riesgos en nuestro sector construcción, pero quiero enfocarlo a los verbos ver y sentir. O sea, nosotros en seguridad y sanidad y el trabajo tenemos que tener claridad en dos cosas importantes y es qué es lo que vemos y cómo lo percibimos, cómo lo sentimos. Por eso para mí estos verbos son tan importantes en el desarrollo del control de riesgos en la construcción. Porque si tú estás en esto y no sientes, no lo vibras, no lo transpiras, no lo transmites, no lo interiorizas al nivel del apasionamiento que significa salvar una vida, digamos que el objetivo no se va a cumplir porque simplemente estaríamos llenando unos documentos, unos formatos, unos permisos, firmando unas cosas, pero no estaríamos viviendo la intensidad de lo que implica que a través de mis decisiones yo puedo salvar una vida, salvar una compañía de una quiebra, salvar a un representante legal de la cárcel, irme yo mismo a la cárcel, perder mi licencia en seguridad y sanidad en el trabajo, solo porque no sentí, no viví, no vi lo que tenía que ver. Entonces por eso lo vamos a enfocar en los verbos ver y sentir. Objetivo uno, un análisis de peligros, todo lo vamos a hacer con videos y fotografías, o sea, la idea es no tener texto para que lo interactuemos súper chévere en el chat. Vamos a evaluar los riesgos, qué tan alto puede ser con base en el esquema legal que vimos la vez pasada, si era tarea en las otras dos comunidades que ya hemos visto, que si es tarea de alto riesgo, que si es tarea crítica, que si es una actividad, etcétera, etcétera. Y el estudio de caso va a ser en cada uno de los videos que hagamos. Entonces aquí vamos a tener un ejercicio muy dinámico. Entonces pues Lina, arranquemos con nuestro sondeo, si quieres me ayudas con las preguntas, perdón, si quieres yo leo las preguntas y tú me ayudas con el porcentaje, bueno. Claro que sí, ingeniera, nuestros asistentes, yo les recuerdo que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, Inge, adelante. Ok, gracias. Entonces la pregunta uno es, ¿un peligro se controla o se elimina? Recuerden que peligro es la fuente, ¿sí? Esta se controla o se elimina. Entonces votemos, la A se elimina, B se controla o C se puede bajar. Ahora, emboten en sus pantallas, por favor. Yo voy a anotar aquí, como siempre hacemos nuestra dinámica, para que al final evaluemos. Un peligro, ¿se controla o se elimina? Se elimina, se controla, se baja. ¿Qué pasa con el peligro si es la fuente? ¿Ustedes qué dicen? Ok. Listo, cerramos. Esta está muy fácil. ¿Me das el resultado? Gracias. Claro que sí. Bueno, ingeniera, te comparto y les comparto a todos los resultados. El 16% dice A se elimina, 82% B se controla y el 2% dice C, se baja. Ok, entonces ya noté aquí nuestros resultados. Vamos con nuestra segunda pregunta a ver cómo nos va al final. En el riesgo que puedo controlar, ¿la probabilidad, la consecuencia o el riesgo? En el riesgo que puedo controlar, ¿la probabilidad, la consecuencia o el riesgo? Votemos, por favor. En el riesgo que puedo controlar, recuerden que el riesgo es probabilidad por consecuencia, ¿no? Para que me dé el nivel de riesgo. Controlo la probabilidad, la consecuencia o el riesgo. ¿Listo? Y ya, miremos ahora cómo nos fue. Bueno, ingeniera, yo por acá te cuento que el 61% dijo A, la probabilidad, el 34% B, la consecuencia, y el 5% de nuestros asistentes contestaron C, el riesgo. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se mide la efectividad del control de riesgos? A, con una auditoría, B, con un proceso sanatorio, o C, con índices de incidentes y accidentes. ¿Qué creen ustedes que es la más práctica para nosotros o la más disciente para nosotros? La que se puede medir en tiempo real. ¿Cómo se mide la efectividad del control de riesgos en tiempo real? A, en una auditoría, B, en sanciones, C, con índices de incidentes y accidentes. Voten en sus pantallas, por favor. Ok, vamos anotando por acá. ¿Listo? Dale, cerremos. Bueno, por acá el 10% nos contestó A, auditorías, nadie dijo B, sanciones, y el 90% C, índices de incidentes y accidentes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la participación a todos ustedes. Entonces, vamos a continuar con nuestro proceso de presentación. Al final, vemos cómo nos fue. Aquí tenemos los porcentajes. Esperemos que a todos les haya ido muy bien. Y, de pronto, los que tenían alguna dudita, la podamos aclarar en el desarrollo de esta conferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo veo una condición de riesgo asociada a un permiso de trabajo? Por obvias razones, este señor es en el trabajo en alturas. Yo voy, hago el permiso de trabajo en alturas y yo hago un análisis de riesgo. ¿Qué es lo que yo analizaría en esa, si yo estuviera viendo la fotografía tal como la estoy viendo ahí? Entonces, yo voy a la zona de trabajo, yo digo, ok, pasaría de un piso a otro, ¿cierto? Está en el piso de acá, pasaría a este piso. Digamos que por su inclinación y todo, caería de frente. Entonces, mi permiso de trabajo lo hago para sí, 1,50, porque los apartamentos por lo general tienen 2,40. Le hago el permiso de trabajo con riesgo de caída acá y listo. Pero si yo mi perspectiva la analizo como un todo y miro el escenario abierto en un plano general de todo lo que puede pasar con la actividad que está haciendo este trabajador, mi condición de riesgo cambia y mi permiso de trabajo debe cambiar o mis controles de riesgo deben cambiar. Independientemente que sea una tarea de alto riesgo, ¿cierto? Como en el caso de trabajo seguro en alturas, es importante que siempre analicemos todos los panoramas, todas las condiciones de riesgo. Entonces, ¿qué pasa si el señor se cae acá? Si aparte, si ustedes se fijan, él tiene una cizalla, ¿cómo va a caer la cizalla? Si la cizalla cae en punta, golpea la placa y se le devuelve a él. Al golpear el punta, se cierre, se devuelva y le perfore el corazón o le perfore un pulmón. Si cae de lado y viene y se impacta y golpea el que tengo posiblemente acá, cuando ya venga caminando acá y me tumbe a este también. O ¿qué pasa si cae el señor acá en esta condición donde tengo este pequeño acceso que tengo acá? ¿Y qué pasa si la caída es de aquí a aquí o si la caída es de aquí a acá? Entonces, dentro de las preguntas que hicimos ahorita, ¿qué puedes tú controlar dentro de la condición de riesgo? Tú siempre, siempre vas a poder controlar la probabilidad, pero la consecuencia no la puedes controlar. Porque tú no sabes el comportamiento de este cuerpo en una caída libre, la aerodinámica, la masa, la velocidad del viento, etc. ¿Cómo va a generar la lesión en el trabajador? Eso tú no lo puedes controlar. Como lo veíamos en la condición del accidente eléctrico de la conferencia pasada. Por dónde entra la descarga, por dónde sale, por qué parte atraviesa, la cantidad de sudor, de agua, de sales, minerales, si desayunó, si no desayunó. Esos factores tú no los puedes tener en cuenta, no los puedes llegar a concluir y decir, no, es que él se va a matar o no, es que él se va a fracturar, no, es que él se va a hacer un hematoma, no, es que él se va a raspar, no. Tú no puedes medir, no puedes controlar la consecuencia. Lo que tú puedes controlar en un control de riesgos es la probabilidad. Sabiendo que riesgo es igual a probabilidad por consecuencia, yo puedo controlar la probabilidad. ¿Qué tan probable es que él se me caiga si lo tengo trabajando así? Pues toda. ¿Qué probabilidad es que él se caiga si yo lo tengo conectado, si hay un sistema de restricción, si hay una medida de prevención colectiva, si tengo un sistema de conexión contra caídas, anclaje, línea de vida, bla, bla, bla? Pues controlo la probabilidad de que se caiga. Por eso es importante que tengan en cuenta que lo que yo puedo controlar dentro de mi esquema de control de riesgos es la probabilidad, la consecuencia. En el caso de una tarea de alto riesgo, recuerden que la consecuencia siempre será la muerte. Independientemente de que yo tenga 100% controlada mi probabilidad, la consecuencia en una tarea de alto riesgo siempre es la muerte. ¿Qué otra pregunta hacíamos al principio? ¿Qué hago yo con el peligro? ¿Lo controlo, lo elimino o lo bajo? Recuerden que el peligro es la fuente, ¿sí? Fuente o situación que puede ocasionar en una persona lesión o la causante de la lesión. En este caso, ¿cuál sería el peligro acá? Si ustedes analizan esta visual, ¿cuál sería el peligro? ¿El peligro está asociado a qué? A la fuente, o sea que la fuente aquí es trabajo en alturas. Yo en este escenario, yo no puedo controlar un peligro porque el peligro es la fuente. ¿Yo la fuente la elimino o controlo el riesgo derivado de esa fuente? ¿Por qué? Porque el peligro es trabajo en alturas. La única forma de controlar el peligro, si fuese así, sería a través del riesgo que me deriva ese peligro. Eso significa que nuestra conclusión es, yo el peligro no lo puedo controlar. Yo el peligro o lo dejo o lo quito. Lo que yo controlo es el riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí la única forma para decir que eliminaría el peligro es quitando el trabajo en alturas. Porque elimino la fuente, ¿sí? Es como si tú tuvieras una torre de transmisión eléctrica al lado de tu casa, ahí en el patio de tu casa. Esa fuente, ese peligro que tú tienes ahí, tú no lo puedes controlar porque está ahí, porque es innato, porque él tiene una condición ahí, una fuente, tiene una energía, es una estructura robusta que tú no puedes controlar. Lo único que tú tienes que hacer son dos cosas. O controlas la probabilidad de acercarte y tocarla y de estar ahí, o te quitas tu casa y te vas de ahí y eliminaste el peligro. Entonces, el peligro se puede solo eliminar. Lo que tú controlas es el riesgo derivado de ese peligro, ¿verdad? Y está asociado a que cuando controlas el riesgo, lo que puedes controlar es la probabilidad de ese riesgo, porque la consecuencia tú nunca la vas a medir porque varía de persona a persona. Es como si te contagiaras de gripa o de COVID. A unas personas los mandan a la cama, a otras simplemente son asintomáticas, otras simplemente les da fiebre, otras simplemente les da dolor de cabeza, otras pierden el sentido del gusto. Otras los intuban, los mandan a una UCI, porque tú no puedes medir cuál es la consecuencia que va a tener, porque eso varía de persona a persona, de condición a condición. Entonces, aquí aclaramos las dos primeras preguntas y está asociado a eso, a que el peligro no se controla, el peligro se elimina. Lo que yo controlo es el riesgo y dentro del control de riesgo lo que yo puedo medir es la probabilidad de ese control, más no la consecuencia. Entonces, miren, todo lo que hemos aprendido en una sola fotografía, en un solo escenario. A eso es a lo que yo los invito, a que cuando ustedes estén en sus proyectos, ustedes miren la condición de la tarea y analicen el riesgo como un todo, no como un esquema particular, porque es que esto es sinérgico. El se cae, se cae la herramienta, supongamos que esto no lo hayan apuntalado bien como el accidente que vimos la semana pasada, falle la del tablestacado que tenemos acá y un tablón de esto se me venga y me golpea a este cristiano que tengo acá. Entonces, no tengo uno, sino que tengo dos y más con la condición que él está teniendo en este momento. Cae acá, supongamos que acá hay más gente, bueno, maquinaria, equipo, etcétera. Entonces, siempre tienen que ver el escenario como un todo. La frase inicial, vean más allá de lo evidente. Aquí es evidente que ese señor se puede caer, pero ¿y qué pasa con todo lo que puede pasar en la consecuencia de lo que implica esa caída? Entonces, vamos a arrancar con nuestros sondeos. Yo creo que ya tengo habilitado acá las preguntas, entonces ustedes van a chatear conmigo. Yo voy a leer sus preguntas, sus respuestas y pues vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a ver nuestro primer video de análisis de riesgo. Esta torre grúa que ustedes ven acá es esta que hemos mostrado en algunas conferencias. Esta es en una ciudad de la costa donde hay mucha brisa, esto es Santa Marta, si no estoy mal. Y esta es la torre que tiene más o menos 35, 40 metros de altura. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo el operador de la torre grúa. Entonces, miren lo que está haciendo nuestro trabajador. Él está haciendo el ascenso de esta torre grúa, como ustedes lo están viendo. Entonces, la pregunta del chat es, esto es en el chat, no es en pantalla. ¿Quién es el responsable de esta condición de riesgo? ¿El coordinador de alturas o el trabajador? Para ustedes, ¿quién es el responsable? Y una vez determinemos cuál sería el control, de acuerdo acá con responsabilidad. ¿Listo? Entonces, miremos aquí en el chat qué nos dicen nuestros participantes. Los queremos leer un poquito. Están muy callados nuestros asistentes. Hay 191 asistentes. ¿Alguno tiene que preguntar? Digo, tiene que responder. Bueno, creo que tenemos problemas con el chat, Fernando, porque no veo ninguna pregunta. Ingeniera, dime. ¿Estás en el ícono donde está preguntas, donde dice preguntas? Ahí ya nuestros asistentes están respondiendo. Porque estoy en preguntas y me aparece solamente un saludo de Rosa Balvinas, Eli. Dice, buenos días, estamos conectados. Mira, las estoy asignando. Vale, o si quieres léemelas tú, no pasa nada, como sea más fácil, niña. Perfecto, bueno, te cuento que por acá Edwin Castro nos dice el trabajador. Heidi Bello dice los dos actores. William Vargas, el trabajador. Valeria Rusi dice también el trabajador. Sara Burgos dice coordinador de alturas. Ok, muy bien. A ver, por acá. ¿Alguien más por ahí? También Juliet Bravo dice coordinador de alturas. El trabajador dice Levis del Carmen. Coordinador de alturas, Álvaro Peñalosa. Muy bien, muy bien. Entonces, miremos un ejercicio muy interesante y es cómo ustedes empiezan a interactuar con su percepción del riesgo. Entonces, aquí hay una responsabilidad dual, efectivamente, como lo decían en el chat, y es yo como coordinador de alturas, cuando tengo que firmar un permiso de trabajo en alturas, pues analizo todas las condiciones a las que está expuesto el trabajador para poderlo dejar, digamos, como operar en el ejercicio en el que él está. ¿Cierto? Pero eso no significa que el trabajador no tenga que cumplir con esa responsabilidad. Recuerden lo que dice la resolución 1409. El empleador está obligado a establecer el control de los riesgos que, si ustedes se dan cuenta, está puesto porque tengo una escalera con unas conexiones. El señor tiene su arnés, ¿verdad? Y muy seguramente están todos los temas derivados del control de riesgos de trabajo en alturas. Pero, ¿qué pasa con el trabajador omite los riesgos? Perdón, omite los controles. Por su facilidad, por su agilidad, por su rapidez, por la condición que sea. Entonces, es ahí donde entra el tema de la responsabilidad legal en el escenario del control de riesgos. Yo cumplo con hacer un permiso de trabajo que dice que hay que hacer. Y el trabajador, en teoría, debe cumplirlo. Pero, ¿qué pasaría si este trabajador se nos cae? Entonces, en la investigación del accidente, ¿qué es lo que pasa con la empresa? Que la empresa tiene que demostrar siempre que hizo hasta lo imposible por evitar que esa persona falleciera. Por evitar ese accidente. Si yo simplemente, como vamos a ver en otro ejercicio, hice un permiso de trabajo donde dice que todo cumple. Y supongamos que no tiene línea de vida vertical, porque lo voy a poner a él a que se conecte tipo gancho, 36 metros. Pues yo como entidad auditora o ministerio, como asesora, yo diría, oiga, pues es que lo va a poner a subir 36 metros de altura, 40 metros de altura, mano limpia con el gancho. Quite y ponga, obviamente, ¿cuántas veces al día hace la actividad? Recuerden lo que hablábamos de la repetitividad. ¿Cuántas veces al día hace esto? Entonces, el sube en la mañana a las 7, baja a las 9 de la mañana a desayunar, sube nuevamente a las 9 y 30 a desayunar, baja a las 12 más o menos a desayunar, sube nuevamente a la 1 de almorzar, sube a la 1 de almorzar, baja a las 3 de la tarde a tomar 11, sube a las 3 y media de tomar 11 y baja a las 5 de la tarde. O sea, 8 veces al día que tú subes y bajas 36 metros a mano limpia y con gancho, o sea, abre y cierra el gancho, abre y cierra el gancho, pues es una condición, digamos, que le estoy dando un control, que es la conexión, pero ese control no es tan efectivo porque le genera un retraso, digamos, como operativo que a mí me cuesta como compañía y le genera una fatiga adicional al trabajador dentro de unas condiciones biomecánicas por una posición antigravitacional porque él tiene que estar así, mantenida subiendo y bajando y forzada porque él tiene que cargar con el abre y cierre y con el enganche, suba un paso, enganche, suba arriba, un paso, enganche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo establecer controles, pero los controles deben ser siempre efectivos, enfocados a la prevención del accidente de trabajo, pero también derivado al control de otros riesgos. Entonces, no, es que le doy el gancho y el arnés para que no se caiga, pero le estoy generando una condición biomecánica que me puede generar una fatiga muscular, me puede generar tendinitis, me puede generar alteraciones a nivel de fuerza en la mano, etcétera, ¿verdad? Entonces, además que es un desgaste también el tema de abrir y cerrar y con guantes como ellos lo deberían hacer. En este caso, nuestro amigo no tiene ni guantes ni tiene barbuqué. Entonces, cuando hicimos la condición de control con el señor, lo llamamos y le decíamos, oye, ¿por qué haces eso? Entonces, le decía, ingeniero, yo tengo que subir siete y ocho veces al día y a mí no me dan línea de vida vertical, yo pues no me voy a enredar ahí subiendo y bajando con los ganchos. Segundo, porque según lo que él nos comentó es que la línea de vida la tenía arriba, o sea que no es una línea de vida instalada a la misma estructura de la torre grúa, sino que es como una cuerda que él tiene desde arriba, ¿cierto? Y con la que él se conecta. Es lo que él nos argumentó, porque efectivamente no teníamos la visual de la línea de vida que él decía tener arriba, que se nos hizo algo ilógico, pero bueno, digamos que él hizo argumento a partirnos del principio de buena fe de la Constitución Política Nacional, y es que él nos dijo la verdad. Obviamente, cuando se sube a hacer la inspección por parte del coordinador y hacer todo el proceso, pues se derivan de ahí una serie de hallazgos, pero el punto acá es, yo como coordinador de alturas firmo un permiso de trabajo donde digo que cumple con los lineamientos, porque le estoy dando un sistema de conexión. El trabajador dice, yo no uso ese sistema de conexión porque me afecta mi movilidad, me afecta mi destreza, me afecta tal cosa. Entonces, hay un control que uno analizó para establecer si era bueno o no, y el otro no lo utiliza. Eso es a lo que yo me refiero cuando veamos más allá de lo evidente. Aquí lo evidente es que él esté conectado. Miren, si yo le doy el gancho y él se conecta ya, pero es efectiva la medida de control para la operación, entonces ahí es donde tenemos que tener duplicidad en los controles. El coordinador, recuerden que es una persona que está autorizada por la gerencia para tomar los controles, o sea que el coordinador aquí tiene la potestad de establecer que se debe colocar una línea de vida vertical en el sistema para que él simplemente suba y baje con su conector de tránsito vertical. Si ya la empresa dice, no, que no tengo, no le voy a poner o que se suba así, pues ya es diferente y es una condición que se sale de las manos de los dos actores. Pero en este caso, supongamos que le hubiésemos dado todo al trabajador y él no lo acate, ya es una condición de que este trabajador se me vuelva a mí un peligro, porque él es la fuente que puede causarse el daño. Él es el mismo peligro como tal. Tengo el peligro de trabajo en alturas y lo asocio que el trabajador se vuelve como un híbrido de la torre grúa, porque él es el que está haciendo la actividad mal hecha. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a analizar el análisis de comportamiento, todo el esquema psicosocial, porque lo hace por la cultura, por la educación, por la pereza, por no hay capacitación suficiente. Tengo que entrar a analizar un factor de tendencia muy fuerte, porque un trabajador de estos es el que se me vuelve el peligro y es el que al morir o al accidentarse me causa todos los problemas del mundo como compañía. Obviamente, primordialmente, pues la vida del trabajador es la que más nos afectaría y su familia y como todo el rollo. Pero aquí hay que analizar el por qué suceden estas cosas aún en nuestro sector, que no deberían suceder, ¿verdad? Esta es una fotografía muy sencilla donde les muestro una condición de riesgo muy normal en nuestros proyectos, ¿sí? Entonces tengo acopio de materiales y escombro, aceite, grasa, sustancias químicas, canecas destapadas, material inflamable, la zona de circulación está por acá. O sea, estas situaciones nosotros no deberíamos tenerlas en nuestros proyectos con la justificación de que es que no tengo espacio, que es que el lote no me da, que pitos y que flautas, es que ya un momentico. Recuerden que si a nosotros, saliéndonos un poquito del tema de seguridad y salud en el trabajo, nos llega a visitar una autoridad ambiental como la Secretaría Digital de Ambiente a nuestro proyecto, esto es una causa de multa. Por esto nos cierran la obra, ¿sí? Por esto nos pueden sancionar cerrar la obra, sumado a que estamos incumpliendo la resolución 1115 en cuanto al manejo de residuos de construcción y demolición, ¿cierto? Por contaminación de materiales, no hay diques acá, no hay canales, etc. Entonces a nosotros una autoridad ambiental nos puede cerrar. Saquemos una proyección presupuestaria, que ustedes saben que eso es lo que les encanta medir en cuanto a parte financiera. Vamos a suponer que nosotros tenemos una obra, esta obra, hay digamos que 200, personas. ¿Cuánto me puede llegar a mí a costar? Vamos a hacer el ejercicio, saquen sus calculadoras, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Cuánto me puede costar una nómina de 200 personas 10? Vamos a colocar un ejemplo sencillo hablando con el salario mínimo. Estamos hablando más o menos de un millón de pesos, todo este tema del salario mínimo, dividido en 30 días, estamos hablando de 33 mil pesos, ¿sí? Por 200 personas. Estamos hablando más o menos de 6 millones de pesos, 6 millones 600 mil pesos, 6 millones 600 mil, algo de pesos, diarios de las 200 personas que me costaría esa nómina. Sin prestaciones sociales y todo este rollo, ¿sí? Ahora, la multa o el cierre de la obra puede estar sujeta más o menos, que ya nos ha pasado en otros proyectos, hace algunos años hemos calculado, por más o menos dos meses, ¿sí? Entonces, si esto es por día, por 30 días, por dos meses, estamos hablando casi de 400 millones de pesos del costo derivado del cierre de la obra, ¿sí? Por la mano de obra solamente. Estamos hablando de 400 millones de pesos. Súmale el atraso en tu proceso constructivo. Tú tienes una, digamos, como un proyecto, un cronograma de ejecución de obra y tú tienes una fecha para entregar. Si tú te corres dos meses en tu programación, ¿cierto? Les hablo de una obra que tenemos ahorita que teníamos que entregar el 28, sí o sí de marzo. Y si no entregábamos el 28, eran 120 millones de pesos diarios por cada día de atraso. Por cada día de atraso, 120 millones de pesos diarios. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que sería 120 millones de pesos diarios por no entregar la obra a tiempo. Por 60 días, estamos hablando de 7 mil millones de pesos. Vamos a hacer el ejercicio menos traumático porque si no se me infartan aquí. Digamos que la multa que nos coloquen sea, no sé, el 1% del valor del contrato y el contrato es de 32 mil millones de pesos. Un ejemplo, 32 mil millones. Hablemos de él por un 8%. Estamos hablando más o menos de 320 mil pesos dentro del escenario de horas y dentro del escenario de ejecución. Hablemos de 300 mil pesos por 60, por mil. Estamos hablando más o menos alrededor de una multa de 18 millones de pesos. mes. Estamos hablando de 36 millones de pesos. Estamos hablando de una obra de construcción privada donde la interventoría es lapsa con nosotros. Listo. 36 millones de pesos. Listo. Estamos hablando casi de 450 millones de pesos. 450 millones de pesos aproximadamente aquí a cálculo actuarial sencillo. Lo que nos puede costar a nosotros una situación de estas. ¿Cuánto me puede costar hacer el dique, canalizar, hacer el ejercicio? Todo lo que tenemos que hacer bien. No creo que eso cueste más de 3 millones de pesos, siendo materiales de la obra. Entonces, en tu relación beneficio-costo, pagar 400 millones o perder 450, 500 mil millones de pesos por una sanción derivada de un acto de estos, pues es lo que nos tiene que obligar a ver más allá de lo evidente, a ver que esto no lo podemos hacer. Entonces, siempre hay una opción en construcción. Somos constructores, por Dios, hacemos mega obras, hacemos super proyectos. ¿Cómo no vamos a poder hacer, no sé, un mezanine para poder hacer el acopio de las sustancias? O entonces, hagámoslo en el sótano, pero hagámosle ventilación. O entonces, el acopio. O alquilemos un lugar al lado del proyecto. Alquilemos un lugar, adecuemos un lugar, pero siempre debemos solución porque esto representa, además de condiciones de riesgo, condiciones de factores económicos que pueden afectar el mismo proyecto y la compañía. Vamos a ver otro video aquí con nuestro sondeo de responsabilidad. Vamos a ver quién es la empresa, perdón, quién es el responsable. ¿El contratista o la empresa subcontratista? Entonces, a ver. Un cambio normal de luminarias, nada del otro mundo. Entonces, ¿qué podemos analizar acá? Estuve haciendo un cambio en luminarias, tengo una lesión. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, miremos en el chat. Lina, si me ayudas con algunas preguntas, con algunas respuestas de nuestros participantes. Otra vez. Preguntas. Lina, ¿me ayudas? Es que no veo las preguntas. Claro que sí, ingeniera. Bueno, por acá Sofía Milena nos dice empresa contratista. Adriana Lisset nos dice de los dos. Pedro Leandro nos dice compartida. La empresa contratista. Ambas partes nos dice Valeria Ruzzi. Contratista nos dice Liliana Patricia. Los dos, Naira Tatiana. Contratista y contratante Víctor José. Los dos son solidarios nos dice Sara Burgos. Empresa contratista Marta Martínez. Las dos partes, Juliet Castillo. Muy bien. Muchas gracias, Lina. Entonces, fíjense que ustedes están muy conectados con el ejercicio de la solidaridad compartida. Efectivamente, aquí la responsabilidad es de las dos empresas, tanto el contratista como el subcontratista, inclusive del mismo centro comercial donde se están haciendo las actividades. ¿Por qué? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuánto más o menos tienen nuestros peldaños de... Aquí es con calculadora de manos. Entonces, ocho por veinticuatro centímetros más o menos. Estamos hablando de uno noventa y dos. Significa efectivamente que él está en este momento haciendo trabajo en alturas. No hay una condición locativa por diferente altura, sino una condición de trabajo en alturas. Si yo analizo todo el escenario de las conferencias del año pasado del requerimiento de claridad, miremos el ejercicio muy sencillo. Porque la primera persona que conteste, no, es que como es alturas, entonces vamos a colocarle el arnés, la eslinga y ya estamos cubiertos. Entonces, empecemos a analizar el control de riesgo al que yo les digo que es el más evidente. O sea, ustedes ven lo evidente y es alturas, entonces arnés. Vamos a conectar a este trabajador acá. Entonces, él tiene una eslinga aquí de 1.80 metros más. ¿Cuánto mide nuestro trabajador? Vamos a poner un ejemplo. Lo ponemos acá. Estamos hablando de que ese trabajador tiene como 1.80 metros de altura. Más, ¿cuál es el factor de seguridad que tendría la argolla cuando se sube acá dentro de este escenario? Estamos hablando de 0.60 centímetros que es con el que nosotros diseñamos, ¿cierto? Estamos hablando que él requiere para poder un sistema de protección activo, acá, activarse y funcionarle al trabajador. Él necesita un área libre de 4.2 metros y él está trabajando a 1.92. Eso significa que mi control más obvio no es conectarlo a un sistema de protección contra caídas porque no me va a dar el requerimiento de claridad. Porque antes de que este trabajador, todo el sistema se active, el trabajador ya digamos que la escalera la golpea, se viene al piso, sumando a que active el absorvedor que tiene 1.07 metros. O sea, estamos hablando de que el trabajador ahí necesita más de 5 metros para que tenga caída libre o área libre de caída sin que se golpee con más nada. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que queremos en este ejercicio? Ver más allá de lo evidente y no a lo evidentes alturas, entonces línea de vida, arnés y el enganche y el conector y el ABC que dijo la ingeniera Erika en la conferencia de alturas. No, lo que nosotros tenemos que analizar es que el control de riesgos está derivado de un colectivo de situaciones que tenemos acá. Entonces, controles que ustedes muy seguramente están viendo. No debemos trabajar en el último peldaño de estas escaleras. Estas escaleras no son un andamio, las escaleras son un sistema de acceso donde él debe pararse en un lugar que le permita utilizar la mesa o la cabeza de la escalera como punto de apoyo a nivel de pecho, a nivel de cintura como máximo. Recuerden que la norma habla de que las barandas deben estar mínimo a un metro, uno veinte de la altura del trabajador. Significa que este señor debería tener, donde están los pies, debería tener mínimo la cintura. O sea, él debería estar trabajando más o menos acá. Ah, pero como no alcanza y tiene que llegar hasta allá, entonces ¿qué hago? Debo cambiar es el sistema de acceso que me permita que él pueda llegar allá de una manera segura, ¿verdad? Entonces, no siempre la solución evidente, porque es alturas, entonces anclaje. No, el mismo sistema de acceso lo podemos cambiar y mejorar. ¿Qué otro aspecto encontramos ahí? Ah, está el otro trabajador ahí pendiente mirándolo. Claro, ¿dónde está su casco? ¿Dónde está su barbuqueo? ¿Dónde está la señalización y demarcación de área de trabajo? ¿Y dónde está? Cuando hablamos de demarcación, no solo hablamos de poner una cinta aquí alrededor. Demarcar implica que dentro de la zona de trabajo yo debo eliminar todas las condiciones de riesgo adicionales que me puedan generar lesión. Porque si ustedes se fijan a él, lo que le causa la lesión no es la caída al piso. ¿Qué es lo que le causa a él la lesión mortal o la lesión grave? Jodió esto. Esto es justamente el golpe de la matera o de este elemento que está aquí justo en el lugar de la columna vertebral. Es lo que yo les decía en la fotografía, en el video pasado. Tú puedes controlar la probabilidad, pero la consecuencia no. Fíjense que la probabilidad, ponemos un andamio, le mejoramos la situación, despejamos y ya usted controló la probabilidad de que él se cayera. Pero la consecuencia, fíjense cómo él pierde el equilibrio y fíjense, él empuja la escalera con el ánimo como de, o sea, su cuerpo le gana y la escalera la empuja. Él hubiese podido caer hacia adelante, hacia acá o fíjense, él con el empujón que se dio, él hubiese podido caer en esta zona sin tener que golpearse. Pero fíjense que el cuerpo, como la escalera no está fija, es un ejercicio muy sencillo. Si yo tengo acá, estoy parado acá y yo me empujo, yo puedo hacer una parábola y caer, pum, por encima de la caneca que está ahí. Pero como la escalera, ustedes se fijaron que la escalera no tiene resistencia porque no está anclada, fíjense ahí, fíjense que él se trata como de apoyar en la escalera para ganar fuerza, como para él anclarse con los pies, pero la escalera le falla porque la escalera no es una estructura. Entonces, eso hace que él caiga en vertical, o sea, que su tangente de caída no sea, su caída no sea en parabólica, sino que sea en línea tangencial. Por lo tanto, él cae sobre la matera. Entonces, fíjense que ese análisis lo hace uno después de ver el video, porque antes tú no lo puedes analizar porque no sabes cómo va a ser el comportamiento en la caída. Entonces, volvemos al punto inicial. Si el peligro es trabajo en alturas en este escenario, pues yo, ¿qué podría hacer? Supongamos que estos sistemas de luminarias tengan un sistema remoto, que yo con un dispositivo accione, la lámpara baje, yo la cambio en el piso, la lámpara sube y ahí sí elimine el peligro. En este caso, yo lo que puedo hacer es un control de riesgo de sustitución. En lugar de una escalera, pongo un andamio. El peligro en alturas sigue estando, pero el control está más efectivo. Y adicional a esa sustitución, entonces hago los despectivos controles administrativos, que son la de la marcación, la delimitación, despejar las zonas, porque aquí lo que a él le hace, lo que lo lesiona es una condición locativa derivada de una caída de trabajo en alturas. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál condición de riesgo debo controlar? Pues las dos. Tanto la caída con una sustitución de una escalera por un andamio, tanto el despeje de las zonas de trabajo. Fíjense que yo no estoy diciendo que si él se cae en el piso no le va a pasar nada. Obvio, pues una caída de 1.92 metros, pues alguna consecuencia debe tener y más si estaría de alto riesgo, pues siempre la asociamos a la muerte. Pero muy seguramente dentro de mi análisis lógico, lo que a él lo friega, por decirlo así, es el golpe de la caneca sobre la columna y hay nada que hacer. Si de pronto esto no le hubiera golpeado la columna, sino él cae, fijémonos otra vez cómo cae nuestro trabajador. Mire que si él hubiera caído sobre el piso, mire cómo cae él. Él hubiera caído en plancha y de pronto no hubiera pasado de ser el golpe como tal, una lesión, la muerte, lo que sea. Pero estoy analizando, es como qué fue lo que realmente a él lo dejó cuadripléjico, lo mata, lo lesiona. Es la caneca. Entonces, fíjense que el elemento menos evidente fue el que más generó lesión. O sea, ¿cuál era lo más evidente? Ando en la escalera y el señor ahí pendiente y todo. Sumado además, que se dan cuenta como todo el tiempo que pasa, mire, estamos hablando, pues el video dura acá más o menos. Estamos hablando de casi un minuto y no aparece ningún sistema de rescate, ningún brigadista, no hay camilla, nadie sabe qué hacer, no hay una preparación, todos preocupados. Mire, es una caneca, la cogió el señor con la mano. O sea, no es nada del otro mundo que uno pudiera decir, no, es que no la puedo mover. De pronto esta materia es más pesada, no. Entonces, y fíjense lo que pasa, y el trabajador ahí inconsciente y nadie sabe qué hacer. Eso es una condición también de responsabilidad para las empresas, porque ahí hay omisión, un primer auxilio. Entonces, miren lo importante de la derivación del control de los riesgos como un todo. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el siguiente escenario. Una fotografía muy sencilla. Tenemos aquí una condición de riesgo locativa o alturas. Entonces, como ya hicimos el cálculo en el ejercicio anterior, entonces vayan sumando con su calculador, haciendo el ejercicio, y miramos si esto es una condición locativa o es una condición de trabajo en alturas. Entonces, miremos en el chat, Lina, qué nos dicen nuestros asistentes. Claro que sí, ingeniera. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, hasta el momento no nos han respondido. Démosles unos cinco segunditos para que empiecen a responder. Bueno, por acá ya Elena Martínez nos dice alturas. Lady Julieta también alturas. Catherine Villabona nos dice locativa. Yair Garnica nos dice ambas. Locativa y de alturas nos dice María José, locativo Adriana, locativo Víctor. Las dos condiciones nos dice Antonio. Ambas dice Sofía. Trabajo en alturas Jairo Hernán. Locativos Felipe. Alturas Joana. Locativo de alturas Andrés Felipe. Las dos Isabel. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estemos interactuando en el chat. Gracias, Lina. Entonces, miren el ejercicio al que estábamos asociando en una conferencia el año pasado cuando hablábamos cuando la norma de trabajo según alturas era a 1.50. Y en la conferencia de la comunidad de tareas de alto riesgo y de trabajo en alturas veíamos que alturas de acuerdo al reglamento técnico está establecido a 1.50. Si nosotros hacemos un ejercicio matemático, como lo debemos hacer siempre para ser, digamos, como aterrizados y no irnos al extremo que nos digan que somos o fatalistas o muy pasionales. ¿Cuántas filas de ladrillo tenemos? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tenemos aquí una pequeña estiva. Cada ladrillo tiene más o menos, estos ladrillos son ladrillos de seis huecos, estamos hablando de 20 centímetros, estamos hablando de 2 por 7, 14, 1.40. Y esto aquí más o menos tiene unos 8 centímetros, 10 centímetros, estamos hablando de 1.50. Entonces, significa que si yo estoy por, digamos que esta estiva no esté, vamos a omitir esta estiva por una razón. Si yo estoy a 1.40, la norma me dice que no me aplica el reglamento técnico, pero sí dice que eso no significa que no tenga que establecer los controles de riesgos. En alguna conferencia del año pasado yo les explicaba que cuando yo no catalogo la tarea como tarea de alto riesgo porque no me da el 1.50, yo lo puedo manejar como una condición de riesgo locativo porque es una caída igual, pero a través de superficies de trabajo, no por trabajo en alturas. Entonces, en este caso, si yo voy a establecer la medida de control, pues volvemos al mismo punto, de dónde lo conecto, el requerimiento de claridad no me da y el trabajo que él está haciendo, digamos que está más asociado como a copio, almacenamiento que a otra actividad. Entonces, digamos que dentro de mi matriz de peligros yo lo catalogaría como una condición locativa. Obviamente, asumiendo acá 1.40, no 1.50, ni 1.70, no 1.40, más o menos por descarte. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que asociar el control de riesgo acá? Pues no es a un trabajo en alturas porque entonces me tocaría que el andamio, que la baranda, que yo no sé qué, y ahí es donde uno le empieza a complicar la vida al trabajador. Entonces, se vuelve una tarea que en lugar de ser dinámica y rápida para evitar tiempo de exposición, se me vuelve una tarea compleja. El trabajador nunca lo ha hecho así y ahí es ahí donde tenemos el accidente. Entonces, si yo lo controlo objetivamente como una condición locativa, pues yo qué hago? No debo hacer acopio de materiales de más de cierta altura y el trabajador no debe estar porque, fíjense, él usa esto como acceso para llegar a esto. Significa que yo no debería estar acopiando ladrillo a más de 1.40, cosa que cada trabajador desde el piso pueda bajar y acopiar los ladrillos. Entonces, el control efectivo acá es hacia una condición de riesgo locativa, no a una condición de trabajo en alturas, porque no sería tan efectiva el control. Esto lo que les trato de decir es que si usted no identifica el peligro inicial, la medida de control de riesgo, si no está enfocada al peligro que es, pierde el control y tiene el accidente. Entonces, si yo analizo esta condición, simple y sencillamente lo que tengo que hacer es manejar un tema de almacenamiento y ya. Y mejoro la condición, que por espacio, que por el SQ, que por lo otro, no importa. Yo tengo que distribuir la condición de, desde la etapa de estudios y diseños, uno tiene que tener claridad qué va a poner, dónde lo va a poner, cuánto lo va a poner, y si no le alcanza el área que tiene, debe mirar factores externos y saca permiso para utilizar espacio público, si alquila una zona cercana, si amplía el cerramiento, si alquila una bodega, si lo coloca, si lo va a colocar así porque le toca, entonces hay que colocar una acción mecánica que me quite y me baje por estivas el ladrillo y no con los trabajadores. Pero nosotros estamos acostumbrados es a que el HCE, cuando está en la obra, mire a ver qué hace después de que ya llegó el acopio de materiales. No, el HCE, SISOMA, SST, como nos quieran llamar, tenemos que tener la capacidad de estar en la programación y en la planeación estratégica, incluso para el ingreso de materiales, porque es que uno muchas veces llega, no, es que llegó el ladrillo anoche. Sabrá Dios si estos son los trabajadores de la obra o son los del proveedor de materiales que no tienen seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces ahora resulta, no, como son los de la obra, son los del camión y no tienen seguridad social, yo no los dejo entrar. Pongo a los míos, a los que están afiliados, a que hagan el cargue y descargue. Entonces imagínense poner a dos gaticos como estos haciendo el descargue de todo esto porque no puede entrar el camión o el montacarga porque no pasaron seguridad social. Todo eso es planeación estratégica, es prevención. Entonces el HCE tiene que estar desde la misma organización de los trabajos, desde la misma etapa de estudios y diseños, desde la misma condición inicial, se debe hacer toda la caracterización de riesgos para que yo pueda establecer controles y después no sean in situ ahí apagando incendios, ¿ok? Entonces, aunque evidentemente él está haciendo un trabajo aquí según, digamos, como el ojo en alturas, pero por norma no es altura, sino locativo, entonces la medida de control no está enfocada a la caída de altura, sino a eliminar el peligro. Aquí el control sería eliminar el peligro como tal, no controlar el peligro, sino eliminarlo porque yo el peligro no lo puedo controlar, lo que yo controlo es el riesgo derivado de ese peligro, ¿ok? Aquí vamos a hacer un ejercicio muy interesante en esta. ¿Cuántas personas puedo conectar en una línea de vida horizontal de acuerdo a la resolución 1409? Entonces, vamos a ver acá cómo están, cuántos están conectados y cómo está amarrada la línea para que podamos analizar realmente cuántos son aquí. Mucho ojo, por favor. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué dicen en el chat? Yo lo sigo poniendo. ¿Cuántas personas puedo conectar en una línea de vida horizontal? De 1 a 2, de 2 a 5 y dentro del escenario, ¿cuántas personas vieron conectadas? O que están relacionadas con la línea de vida, mejor. ¿Qué dicen en sus asistentes, Nina? Claro que sí, Inge. Por acá te cuento que Pedro Leandro nos dice 1, Heidi Bello nos dice 2. Solo 1 nos dice Rosa Albina, de 2 a 3, Nelcy Ortiz, 2 a 5 nos dice William Vargas, 1 y 2 nos dice Johanna Melo, 7, 3, dice Nelcy, 4, María Jennifer, de 2 a 3 nos dice Naira Tatiana, de 2 a 5, Marta Martínez, de 1 a 2 nos dice Eugenia. Ok, bueno, muchas gracias. Mencionaste a Valvina, ella fue la primera que se conectó a Valvina. Buenos días, qué rico que estés con nosotros tan juiciosa y participativa. Entonces, vamos a hacer una condición muy interesante. La norma que nos dice a nosotros, la resolución 14.09, ¿qué nos dice a nosotros? Solo pueden conectarse máximo dos personas a una línea de vida horizontal y de esas personas que se conecten máximo, la resistencia por cada persona conectada son 5.000 libras cuando la certifica persona calificada, perdón, persona no calificada o 3.600 libras cuando la certifica una persona calificada. O sea que si vamos a hacer el ejercicio en esta obra, digamos que esa línea de vida la montó ahí el maestro Leopoldo, el maestro Pepito, el maestro Pepito montó una línea de vida y si ustedes se fijan, mire dónde está conectada la línea de vida. Por obvias razones, esta línea de vida no la tuvo que haber certificado ni instalado una persona calificada, porque está anclada a uno de los parales de acá y si miramos aquí también, dónde está, mire dónde está como enhebrada sobre las mismas varillas de las columnas, y termina aquí en otro parale. Entonces, por obvias razones, esta línea de vida no fue instalada por una persona calificada. Entonces, ¿qué nos dice la norma? 5.000 libras por persona conectada cuando no es calificada, ¿sí? Sí, digámoslo así. Ahora, decíamos, la norma me dice, mínimo una, máximo dos personas conectadas 5.000 libras por cada persona. Pero fíjense en una cosa, aquí los que dicen veo tres, vamos a contar cuántas personas hay conectadas. Entonces, tengo conectado. Este trabajador no está conectado, este sí está conectado. Este trabajador y su compañero, si ustedes lo ven, están conectados a la estructura de la columna por donde está enhebrada o pasa la línea de vida. Tenemos entonces, digamos que conectados en el sistema, estaría 1, 2, 3, 4. Entonces, tendríamos cuatro personas en el sistema, aunque evidentemente solo se ven dos a la línea. Mire, uno a la línea y dos a la línea. Si yo analizo, digo, dos conectados a la línea, estoy cumpliendo con el número mínimo de conectados, pero no con la resistencia mínima por persona conectada. Y si adicional a eso yo calculo que la línea de vida está anclada a la estructura, o sea, está enhebrada en el sistema, pues significa que cuando cualquiera de estos dos gaticos active el sistema y se nos caiga, pues entonces afecta todo el sistema, incluyendo estos dos gaticos que están conectados ahí. Sí, significa que el sistema no funciona, no cumple y tengo cuatro personas expuestas, porque en el momento en que esto se active, activa esta condición, y recuerden que esto apenas está punteado con alambre y bichiro, que no está soldado ni está fundido. Entonces, esa es una condición de riesgo que yo tengo que analizar dentro de mi permiso de trabajo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo firmo un permiso de trabajo en estas condiciones? En una línea de vida, entonces, ¿colocan el permiso de trabajo en la línea de vida, cumple? Sí, y aquí evidentemente no está cumpliendo. Entonces, es como si tú... Porfis, porfis, qué pena. Es como si tú en... Qué pena, que me está dando duda. ¿Qué sucede si tú en este momento conectas, sí? Y dices que está cumpliendo el sistema de protección contra caída. Tú estás firmando un documento que estás asegurando con tu firma que cumple, sí? Eso es como si tú certificaras una resistencia estructural en un edificio diciendo que cumple y el edificio se nos cae. Entonces, obviamente aquí hay una responsabilidad civil con respecto a quién instaló y a quién permitió el uso de este sistema, que evidentemente no está certificado. Entonces, la condición de análisis de riesgo tiene que ir más allá de... Es que está conectado y como está conectado, deje así porque ya cumplimos, ¿verdad? Entonces, vamos con nuestro segundo, nuestro último video. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo un trabajo de pluma? Aquí, miren, el permiso de trabajo, muy colgadito, muy juicioso. Miremos si esto está dentro de los escenarios de la norma. Es que ahí digo muchas groserías, entonces por eso le quité el volumen. Entonces, en el permiso de trabajo parece que todo está perfecto, ¿sí? Y pues si vemos el anclaje, él está conectado a una línea de vida vertical, que está conectada hacia la... Todo este enrollo de línea de vida vertical, que ni siquiera es, digamos, con un anclaje válido para este sistema. Y miren a lo que está amarrado, miremoslo acá. No se miren a lo que está amarrado de nada. Está amarrado a esta varilla, que simple y sencillamente es una varilla que dejaron salida de la estructura y la doblaron. Ni siquiera está en U, anclada, como una C, sino que simplemente es una varilla y la doblaron. Y de ahí engancharon a todo el plumero y a toda la gente que está conectada ahí. Entonces, y en el permiso de trabajo todo aparece como si estuviera bien. Bien, entonces dentro del sondeo, ¿ustedes qué dicen? ¿Este permiso de trabajo en alturas tendría validez? ¿Sí o no? ¿Tú qué nos dices, Lina? Bueno, por acá nos dicen que no. Víctor José nos dice no. Joana Melo dice no. Pedro Leandro dice no. Juan Carlos García dice no. Marta Martínez no. Naira Tatiana no. Adriana Joaquina no. Muy bien, eso por unanimidad. Muchas gracias. Si no, sí, no. Muy bien, entonces efectivamente el hecho de que tú tengas un permiso de trabajo a una altura es diligenciado. No significa que sea garante para que lo que estás haciendo esté avalado o esté bien. Y aquí el mismo trabajador puede invalidar el permiso de trabajo porque recuerden que el trabajador es la persona que está ejecutando la tarea. Y si yo veo que hay algo que pone en riesgo mi seguridad por un mal diseño, por una mala planeación, yo puedo simplemente decir no puedo hacer ese trabajo. Yo no firmo este permiso de trabajo hasta que no arreglemos esto porque pues finalmente el que él firme está aceptando que esas condiciones están bien. Y eso significaría pues que si él tiene el accidente, él estaba de acuerdo con lo que pasó y pues por eso se accidentó. Fíjense lo importante de tener claridad con eso. Bueno, vamos a ver aquí un último video. Este es nuestro mismo proyecto. Entonces, miren, yo tengo un trabajador que está haciendo una actividad en un andamio. Sí, está parado sobre una plataforma que tiene solamente dos tablones. Dos tablones, sí. Y el señor está con unos elementos, ladrillos, lo que ustedes quieren acá, obstruyendo su zona normal de circulación. Y miren lo que él hace. Él tiene una línea de vida vertical perfectamente, sí, y está conectado. Pero, ¿qué pasa cuando él se tiene que mover? Entonces, ¿vieron el escenario? Inicialmente él no está conectado porque él se tiene que soltar para poderse volver a conectar. Entonces, mire cómo funcionaría el escenario. Está suelto, miren, detiene el anclaje y ahora sí se va a conectar. ¿Por qué? Porque nos dio llegar a la inspección, ¿sí? Entonces, él estaba haciendo su actividad sin conectarse. Y miremos la condición en la que él está. Este es el pozo del ascensor donde él está. Estamos hablando de más o menos unos cuatro pisos. Y ahí está el 4x240. Eso nos da 8, 10, casi 12 metros de altura en los que él podría tener caída libre si él estuviera bajo este escenario. Entonces, en este escenario la medida de control la tiene, tiene la línea de vida, tiene el conector de trasto vertical, tiene la slinga, tiene todo el elemento. Pero, básicamente, el trabajador no la usa. Entonces, ¿ustedes qué harían en ese escenario? Entonces, quiero, digamos, como escuchar, escribir, leer en el chat. ¿Qué harían ustedes para que esto funcionara? Porque si esta medida que él tiene no la está utilizando, ¿qué otra condición ustedes podrían tener ahí para que el trabajador pudiera tener como un doble elemento de seguridad? Recuerden que cuando estamos en trabajo en alturas, la norma nos habla de un sistema primario y un sistema secundario cuando hacemos trabajos en suspensión. Esto, evidentemente, no es un trabajo en suspensión, pero ¿qué harían ustedes para garantizar de alguna forma que si esta medida se invalida, él no tenga esta caída libre? Entonces, miremos en el chat. Una recomendación muy sencillita, ¿quieren ustedes cuál sería? Bueno, por acá, Jair, nos dice suspender la tarea. Suspender la tarea. Bueno, esto de intenciones, digamos, listo, suspender la tarea es porque evidentemente no estamos haciendo, pero ¿qué harías tú para controlar una medida de control adicional a la conexión que tiene él para evitar suspender la tarea, por decirlo así? Bueno, por acá, usar andamio certificado, nos dice Caterin. También, implementar una línea de vida horizontal, Tatiana Serrano, tener barandas o una canasta, Gilberto. Janet nos dice tener una malla. Andrés Felipe, no usar andamio, sino plataforma que cubra la totalidad del pozo, sancionar al trabajador. Lina, perdón, me dices el de la plataforma, ¿quién fue, Fernando? Andrés Felipe Molina. Ok, Andrés Felipe, muchas gracias por tu aporte a todos, muchas gracias. Muy bien, Andrés Felipe, ¿qué es lo que queremos mostrar? Que no necesariamente hay que traer equipo nuevo, montar, hacer la superestructura, porque bueno, muy buena la idea de la malla, está perfecto, pero digamos que si yo lo pongo, pusiera malla en este sector acá, digamos que el acceso a la sola instalación de la malla, el posto en una obra donde usan andamio tubular, pues uno diría como, no tienen el andamio certificado como lo decía nuestra exponente ahorita, mucho menos van a colocar una línea, una malla que es un poco más costosa. Entonces, ¿qué es a lo que yo los invito a ustedes como HCEs? Que tengan la capacidad de proponer medidas sencillas, pero efectivas para el control de riesgos y que sean dinámicas en el mismo ejercicio en esta profesión en construcción. Perfecto lo que decía Felipe, o sea, yo lo que puedo hacer es, además de despejar la zona de trabajo para que no tenga como que piso el ladillo y se le dobló el pie y se cayó, ¿sí? Es colocar una plataforma completa, obviamente el andamio debería mejorarse porque esos andamios, digamos que no se deberían utilizar en construcción, pero supongamos que lo tenemos, ¿por qué? Porque el andamio lo está utilizando él como sistema de acceso, más no como sistema de conexión, entonces diríamos, bueno, pasa el andamio, por decirlo así, en este escenario que estamos viendo. Pero le pongo plataforma completa, ¿sí? Esto implicaría que yo controlo la condición de que él pase derecho y active el sistema y como no está conectado, pues obviamente el sistema, la plataforma completa es como si estuviera trabajando en los. Entonces es muy buena apreciación, a veces cuando los trabajadores tienen este tipo de estructuras o de condiciones que suceden así, la empresa está desperdiciando todo el control porque no lo están cumpliendo. Entonces yo lo acompaño a una medida que a él le dé seguridad, que a él le dé tranquilidad para decirle, venga, yo le colaboro con esto, ¿sí? Y usted colaboreme colocándose el equipo. Entonces se vuelve una medida sencilla, un control locativo, ¿cierto? Para apoyar un control de trabajo en alturas, como lo veíamos en el escenario anterior. Claro, también decía una compañera, un asistente, era como vamos a colocarle andamio con baranda hasta arriba. A veces, digamos que lo metemos en una caja, también es una buena opción, pero también depende, por ejemplo, si él está haciendo un trabajo sobre esto, haciendo como todo el tema del pañete, pues el mismo andamio no le va a dejar hacer la actividad. Entonces siempre tengo que conseguir una actividad o un control efectivo que le permita a él poder hacer la actividad de manera segura. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mire lo que él hace y cómo lo hace y usted simplemente le acomoda las cosas de seguridad. No le imponga la actividad al trabajador porque el trabajador rechaza. Vincúlelo, haga que él participe, que él proponga ideas. Invítelo al análisis de la actividad, al contratista y al trabajador. Oiga, vamos a hacer esto en este ascensor. ¿Qué ponemos? ¿Qué hacemos? Y que él sienta parte porque cuando él hace parte del control, él lo cumple porque él propuso. No le dijeron qué hacer. Así somos los seres humanos en muchas ocasiones. Nos gusta participar para saber cómo voy a poder yo controlar mi riesgo y así lo cumplo mucho mejor. Entonces, es una medida interesante de lo que nosotros podemos hacer en el protector construcción. Ingeniera. Y creo que se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Sí, señora. Qué pena contigo. No, nos faltaban solo dos análisis, pero bueno, es que se nos fue aquí como la emoción del tema. No sé si alcanzamos a hacer el sondeo. Sí, señora. Por favor, hagamos el sondeo rápidamente para terminar, para ir cerrando nuestro... Muy bien, vamos a la primera pregunta, Inge. Entonces, ¿un peligro se controla o se elimina? A, se elimina. B, se controla. C, se baja. Boten en sus pantallas, por favor. Sí. Un peligro se controla o elimina. ¿Ustedes qué dicen? A, B o C. ¿Listo? Muy bien. Cerremos votaciones. Bueno, yo te cuento que el 38% nos contesta A, se elimina. El 63% B, se controla. Y 0% para la opción C, se baja. Bueno, entonces, recordemos lo que veíamos en la diapositiva de nuestro señor trabajando con la Cisaya. Mira, el peligro no se controla, el peligro se elimina, la fuente se elimina, lo que se controla es el riesgo. Entonces, para que, por favor, revisemos un poquito el tema de la, cuando tengan el diferido de la conferencia, el peligro es la fuente que yo puedo eliminar, quitar, pero controlarla no puedo. Yo lo que controlo es el riesgo derivado de ese peligro para ese 63% que todavía quedó como con la duda de la pregunta 1. ¿Listo? Entonces, vamos con la segunda pregunta, por favor. En el riesgo que puedo controlar, la probabilidad, la consecuencia o el riesgo. Entonces, votemos en nuestras pantallas, por favor. En el riesgo que puedo controlar, yo como empresa, yo como coordinador, yo como trabajador. La probabilidad, la consecuencia o el riesgo. Bueno, el 72% nos contesta a la probabilidad, 11% a la B, la consecuencia, y el 18% C, el riesgo. Ok, muy bien. Los que contestaron el 18%, por favor, para que afinemos, digamos, un poquito esa condición de la pregunta. La pregunta es, ¿cómo elimino, qué elimino el riesgo? ¿Qué controlo en el riesgo? Pues, el riesgo, si controlo el riesgo, pues, el riesgo controlo no cuadra, ¿sí? ¿Qué es lo que yo controlo en el riesgo? La probabilidad. ¿Qué tan probable es que la persona se nos caiga, que la persona se nos corte, se nos fracture? No la consecuencia, como veamos en el video del señor en el centro comercial, que se golpeó con la caneca. Entonces, yo controlo en un riesgo la probabilidad, la consecuencia, no la puedo controlar porque solo la conozco cuando pasó el evento. Ok, entonces, vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se mide la efectividad del control de los riesgos? ¿En una auditoría, en una sanción o con índices de incidentes y accidentes? Esa está muy fácil porque la contestaron muy bien en el sondeo inicial. Entonces, ¿cómo se mide la efectividad del control de riesgos? Con auditorías A, B, con sanciones o C, con índices de incidentes y accidentes. ¿Ustedes qué dicen? Esperemos que ese 10% que estaba en la parte anterior haya bajado a la que es, ¿no? Cerremos, por favor. Ok. Muy bien. Entonces, nos subió la C, un 93%. Efectivamente, la efectividad del control de riesgos se mide en los índices de accidentes y accidentes. Entonces, una auditoría, digamos, que te dice, hay que controlar esto y hay que controlar lo otro, perfecto. Pero quien te mide, quien te mide el aceite en tus controles es los índices de accidentalidad y accidentalidad. Los incidentes, los hallazgos, lo que tú veas en los proyectos, lo que tú midas es lo que te dice si están siendo efectivos o no los controles. Recuerden que cuando tenemos accidentes, incidentes o eventos, debemos actualizar nuestra matriz de peligros porque significa que el control no fue efectivo. Por lo tanto, lo debo, reconsidera. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Qué pena que les robé ahí unos minuticos, pero estaba como muy chévere el tema. Gracias a todos por la asistencia y espero que nos podamos ver. Feliz Semana Santa. Descansen, cuídense mucho, por favor. Y pues que tengan una linda Semana Santa. Claro que sí, ingeniera. A ti muchas gracias y por supuesto también que tengas una bendecida Semana Santa. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Gracias. Gracias.